Los prismas basálticos se localizan a 100 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de México, en la localidad de Santa María Regla, en el municipio de Huasca de Ocampo. Son una de las 13 maravillas de México. Los prismas son columnas geométricas de basalto que decoran las paredes de la impresionante barranca de Santa María Regla. Las bellas columnas geométricas se formaron por el enfriamiento acelerado de un gran derrame de lava. Estar ahí es espectacular. Hoy en día es un geoparque turístico reconocido por la UNESCO a nivel mundial, en donde podrás tomarte magníficas fotos, caminar por puentes colgantes y lanzarte en tirolesa. Además de admirar esta gran belleza natural que son los prismas basálticos. Un lugar perfecto para visitar en familia, amigos o pareja. Y realizar un día de campo o vivir una gran aventura. Yo decidí venir junto con mi esposa y ver esta gran maravilla que Dios ha creado. Acompáñanos a descubrirle. Hola amigos, ya despertamos, ya estamos listos para un día más. Vamos a empezar a desayunar, ya despertamos. Es muy tempranito, pero encontramos este lugar que es muy bonito. Seguramente vamos a desayunar bien rico aquí dentro del hotel. Y bueno, les vamos a mostrar en dónde vamos a desayunar. Y se ve que va a estar delicioso. Así que, pues estamos empezando y ya obtenemos una aventura más en este día. Aún si a los prismas basálticos hay aquí en Huascal del Campo. Y les vamos a mostrar cómo desayunar, qué es lo que hay, qué es lo que puedes hacer. Y bueno, vamos a desayunar porque ya es tempranito y es hora de comer. Queríamos mostrarles lo que estamos desayunando. De verdad, está riquísimo. Está muy bien presentable. Vean este platillo. La primera es enchiladas verdes con pollo. También Michelle pidió unos chilaquiles. Chilaquiles con pollo. Bueno, comimos, acabamos de terminar un plato de frutitas que era papaya con plátano. Tenemos también lo que es el café. Y una pieza de pan de chocolate. Entonces, bueno, pues esto es el desayuno. Esto es lo que puedes encontrar también aquí en Huascal del Campo. Por supuesto, no pueden faltar, somos de México, las enchiladas, ¿verdad? Enchiladas, los chilaquiles. Y bueno, toda la comida típica mexicana que nos encontramos en toda la bella república. Así que vamos a continuar. Pero esto es el desayuno. Ya vamos camino a los prismas basálticos aquí en Huascal del Campo. Y bueno, pues es uno de los atractivos turísticos. Más importantes. Y bueno, pues los vamos a conocer. Yo, mi esposa y yo nunca hemos estado por estos rumbos. Es la primera vez. Pero bueno, en este día vamos a conocer los prismas basálticos. Y vamos a hacer uno de los proyectos que... De los cuales venimos a hacer. Además de documentar todo lo que... Lo que vamos a estar visitando. Lo que vamos a estar conociendo. Bueno, aquí en Hidalgo hay muchas cosas que hacer. Así que acompáñanos con esta nueva historia y nueva aventura que vamos a vivir en este día. ¡Vamos! Hola amigos. Ya estamos aquí en los prismas. Acabamos de llegar. Y bueno, este... Bueno, estamos aquí en el busto del señor Paz Moncayo Scorza. Que fue el fundador de aquí de los prismas basálticos. Y bueno, al llegar en la entrada prácticamente te están cobrando. Son 100 pesos la entrada por persona. La verdad se me hace muy económico. Y bueno, vamos a conocer este bello lugar. Y bueno, vamos para allá y vamos a conocerlo. Ok amigos, aquí estamos ya en los prismas. Aquí prácticamente nos dan la indicación de a dónde es que tienes que ir más. Ahí indica también que los prismas es todo derecho. Y bueno, ya estamos aquí. Estoy con Michelle. Espero les guste también todo lo que vamos a estar viendo. Está muy bonita. La entrada está muy bien. Pero todavía nos falta ver lo más hermoso de aquí. Así que vamos. Vamos para allá. Vamos caminando. Y este... Pues les vamos platicando de lo que vamos encontrando en el camino. Que se ve padrísimo. Se ve muy natural. Este... Si te gusta la naturaleza seguramente aquí lo vas a disfrutar tremendamente. Bueno, aquí podemos ver que al momento de ir caminando pues... Muchos jardincitos. Hay restaurantes. Hay tiendas. Souvenirs. Bueno, pues se ve muy padre. La verdad es que se ve padre. Nosotros con un buen clima. Y como saben, preferimos salir en tres semanas. Para que no encontremos tanta gente en este lugar. Y la verdad es que está solo. Está tranquilo. Y eso nos da oportunidad a nosotros también de poder hacer las actividades que traemos programadas. Y creo que vamos a poder disfrutar de este gran paisaje. Que por lo que vemos, se ve maravilloso. Así que vamos para allá. Miren. Ahí tenemos una vista maravillosa. Que están de los prismas. Guau. Guau. Está increíble, amigos. Amigos, esto tienen que venir a verlo. Está padrísimo. Qué impresionante, eh. Pero, de verdad, es padrísimo. No sé si alcanzan a ver. Allá se ve una cascada. No, hombre. Esto está maravilloso. Y aquí con Michelle. A Michelle le encanta la naturaleza. A Michelle, esto estar aquí, a ella le fascina estar en contacto con el pasto. A ella le gusta estar descalza con el pasto. Le gusta estar ahí, este, respirando aire fresco. Por supuesto, a mí también. Pero a ella la naturaleza le encanta. Y bueno, pues aquí estamos. ¿Contenta? Sí. Muy contenta. Y bueno, pues ahí hay un puente colgante y ahorita vamos a pasar. Así que, amigos, estamos llegando. Quédate en esta aventura y estamos contentos. Vamos. Vamos a divertirnos. Vamos a disfrutar la naturaleza. Muy bien, pues vamos a pasar el puente colgante. Estamos ya empezando a explorar esta área. Padrísimo. Aquí dice precaución, prohibido correr, saltar en el puente colgante. No te vais a caer, ¿verdad? Vamos a ir avanzando. No se pueden perder esta belleza natural de México. Que qué bárbaro. La verdad es que, vean nada más eso. Cansan a ver la magnitud. Acá están los famosos prismas. Podemos verlos aquí abajo. Ay, la gente se mueve. Esto se mueve horrible. Se mueve horrible. Están moviendo el puente, pero ya salieron. Es que sí se, la verdad es que sí se mueve horrible, ¿eh? Ay, Dios. Dios, no pensé que se sintiera horrible esto. Sí se está sintiéndose. Parece que está temblando. Pero está padrísimo el lugar. La verdad que venir aquí a los prismas debe ser, bueno, ahora sé que es una gran aventura. Y no sé si puedan ver hasta allá abajo. Se alcanza a ver. Vean nada más esto. Es padrísimo. Está maravilloso el lugar. Está increíble. Nos decían que los fines de semana esto está repleto de gente. Y bueno, afortunadamente, hoy está muy tranquilo. Y esto está padrísimo. Esto está comenzando. De verdad que a veces uno no se da cuenta que cerca de la Ciudad de México hay lugares bien bonitos. Y luego yo había escuchado sobre estos prismas, pero la verdad es que decían, no, que aburrido, ¿no? Ay, no, es que es muy cerquito. No cree que cuando se aleja de la ciudad mucho, ya salió a un buen lugar. Pero la verdad no, está muy cerquita de la Ciudad de México y está el lugar padrísimo. Bueno, lo poco que llevamos, estamos encantados. Nos está fascinando. Así que vamos a continuar. Amor, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Bien padre. Está muy bonito. Está padrísimo. Y yo con mi bella esposa, ay, como siempre tengo la oportunidad de poder salir con ella. Y esto para mí es un gran privilegio, poder estar aquí con ella conociendo lugares maravillosos de México. Y además cumpliendo propósitos, ¿verdad mi amor? Porque este año vamos a ir a muchos estados de la República Mexicana. Y vamos a hacer grandes, grandes cosas que Dios nos ha mandado. Que Dios está poniendo en nuestros corazones. Y lo vamos a hacer. Nos faltan mucho más. Así que vamos a continuar. Bueno, pues aquí seguimos. Entonces, estamos ahorita caminando por este bello camino muy bonito. Pudiendo observar hacia abajo los prismas. Y bueno, la cascadita que se escucha por ahí seguramente. Ese sonidito es del agua que está corriendo. Y bueno, la verdad está impactante. Está impresionante porque como vemos ahí, fuera lava. No era lava y al momento de estar aquí en este clima frío y el agua tan fría, pues se fueron tomando forma de prismas. La entrada les decimos, vale la pena. Es muy económico. Inclusive llegar aquí, súper económico porque solamente se paga una caseta. Realmente no se necesita gastar mucho para poder salir de la Ciudad de México con la familia. Y disfrutar este, esta naturaleza hermosa. Wow. Estamos maravillados Michelle y yo. Y bueno, ya venimos a presentarles este lugar hermoso. Vean nada más esta vista, hermosa vista que tenemos aquí desde el caminito de arriba que nos va a conducir. Ahí están las escaleras y puedes bajar. De hecho, vamos a bajar para que veas los prismas más de cerca. Y bueno, nosotros vamos a seguir documentando. Y qué padre, qué padre, ¿verdad? Qué padre poder salir de nuestra ciudad y venir a conocer otros lugares hermosos cerca del Estado de México, de la Ciudad de México. Y aquí podemos ver un pequeño laguito. Aquí en esta área vemos un lago que aparentemente sentí como que algo me picó en el brazo. Hay muchos mosquitos, insectos, pero algo, algo sentí como que me picó, pero creo que no fue nada. Creo que, creo que nada más, nada más chocó con mi brazo. Y vean a mi bella esposa trabajando. Ahí anda mi bella esposa trabajando, haciendo las tomas que ustedes van a estar viendo en este video. Seguramente estarán maravillosas. Entonces, ¿qué piensas, mi amor? Que me encantó muchísimo, muchísimo. Yo no sabía dónde iba a venir porque él nada más me hizo que hiciera mi maleta y ya me saliera. Y yo no sabía ni siquiera dónde iba a salir, pero me gustó mucho, mucho. Exactamente, la verdad es que quise sorprenderla también porque, como ella dice, no sabía dónde íbamos a venir. Yo le dije, mira, haz tu maleta, mi amor, porque Dios ya puso en mi corazón que tenemos que salir. Y a cumplir los propósitos que Dios nos dio en este año. Así que, vamos a empezar. Y fue sorpresa. Y además, ni siquiera le dije que iban a ser tres días. Pues que íbamos a estar fuera de casa. Nada más traigo una blusita. No, porque a mi esposa le digo, vamos a salir un día y trae ropa para una semana. Entonces, por eso mejor no le digo, vamos a salir tres días. Pues si leo tres días, imagínense las maletas que traeríamos. ¿Están de acuerdo? Tunas rojas y nopales. Ahí dice Michelle que grabemos nuestro nombre y quede grabado que aquí estuvimos en los prismas basalti. Vamos. Aquí vamos bajando ya hacia los prismas. Tomas una esquina y empiezas a bajar las escaleras que están aquí. Se oye ya mucho ruido. Y ese ruido que se escucha, pues es de la cascada. Que justo está cayendo, casi enfrente de nosotros. Y wow, desde aquí abajo se ve padrísimo. Bien. Bueno, aquí hay una tienda de souvenirs. Para que puedas llevarte tu recuerdo. Para que puedas comprar tu bebida. Bueno, tu bebida, tu refresco, tu agua, nada más. Pero bueno, venden de todo. Y bueno, muy bien, nos vamos a parar aquí. Que se ve padrísimo a la vista. Si alcanzan a ver ahí los prismas. Aquí pueden verlos ya un poquito más de cerca, estos prismas basalticos. Y poder disfrutar. Te hace reflexionar mucho. Te das cuenta de la maravilla de Dios, ¿eh? Y la formación de estos prismas es maravilloso ahí. Así que vamos a seguir explorando. Y bueno, ya estamos haciendo prismas. A ver si escucho un poquito por el ruido. Pero ya estamos de este lado. Y podemos ver como se ve padrísimo este lugar. Se ve increíble. Ya estamos llevando menos del tiempo que nosotros pensamos. Disfrutando. Y no sé qué ustedes qué opinan, amigos. Yo al menos digo que esto está increíble, está maravilloso. Vamos acá. Vamos a pasar. Y sí, sí, sí llega un poquito a la brismita. Sí, sí llega a la brismita. Pero... Pero... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Miren, ya se crea un arcoífito ahí. Ahí un... Aquí se pone el agua. Podemos ver los colores. Y... Ahí está. Vamos a pasar rápido. ¿Por qué? Sí se monta. En este lugar, sí se cae un poquito de agua. Y hay una parte de esta donde nos vamos a parar. Y eso sí. Y yo... Vean esta cascada de allá arriba. A ver si se alcanza a ver. Es fabrísimo, ¿no? Es increíble. La liga espota. Allá viene a los lejos. Esa liga espota hermosa. Y eso es para que ustedes puedan ver esta belleza impresionante que espero que se pueda apreciar en el video. Porque el vivo... ¡Wow! El vivo está increíble. Y bueno, este es el mayor atractivo de este lugar. Es que tú puedas ver cómo naturalmente cae agua. Y cómo puedas ver la formación de los prismas ya de cerquita. Y bueno, la verdad es que esto es lo atractivo. Pero en realidad esto es lo que le da el nombre a este lugar. Y esto es lo que lo hace tan bonito, tan especial y tan único. Como vemos en Irlanda y en Australia, son lugares donde tienen también prismas. Pero bueno, no en todo el mundo tú puedes ver esta belleza. Así que si vienes a México, es recomendable que te des una puesta aquí a Hidalgo. Y puedas conocer los prismas basálticos. Y que vamos a continuar. Bueno, ahora nos encontramos en un área diferente dentro de los prismas basálticos. Lleno de naturaleza. Lleno de verdes pastos maravillosos. Y esta área tú puedes venir también para pasar tiempo con tu familia, para descansar. Definitivamente es un área muy tranquila. Hay una tirolesa por acá, por este lado. Donde tú puedes tener esas actividades fuertes, extremas. Para la gente que le gusta aventarse en la tirolesa. Tenemos puentes colgantes. La verdad es que es una de las partes muy bonitas aquí en los prismas basálticos. Y bueno, esta área completamente recomendada. Muy limpia, lo tienen muy bien cuidado. Así que te gusta la naturaleza. Y como a mi esposa estar descalza y pisar el pasto y sentir esa buena sensación de pisar un pasto. Y mira, muy acolchonadito. Vas a poder disfrutar y vas a poder pasar un tiempo muy hermoso. Así que esta es una de las áreas también que están dentro de este bello parque. Bueno amigos, además otra área que podemos encontrar también aquí es que si tu plan no es solamente ir y hacer un paseo de ida y vuelta. Tu plan es quedarte. Bueno, pues aquí hay una opción también dentro de lo que es los prismas basálticos. También vas a encontrar cabañas. Vas a encontrar prácticamente como las que están en el fondo de mí. Y esas cabañas, pues bueno, tú puedes sentarlas y también te puedes quedar aquí. Se ve que son cabañas grandes. Seguramente son para familias grandes. Y bueno, pues es bueno saberlo porque vas a encontrar que en el camino va a haber muchas hoteles, cabañas. En el centro también hay hoteles. Pero a lo mejor si tu opción es pasar dos días, tres días o los días que tú consideres aquí en este lugar. Bueno, pues es una buena oportunidad y que puedas venir aquí a rentar directamente tu cabaña en los prismas basálticos. Así que bueno, es algo más que acabamos de descubrir dentro de este bello lugar. Y si tú eres un aventurero de primera, bueno, déjame mostrarte. Acabamos de ver esta tirolesa. Mira nada más, tamaño de la tirolesa, nombre. Y todo lo que recorre prácticamente va y cruza los prismas. Y en este caso cruza hasta allá. Y si tú eres así, súper aventurero, bueno, podría subirte a esta tirolesa y aventarte ahí. Y disfrutar también de esta parte extrema que tienen aquí los prismas basálticos. Algo también que encontramos aquí en los prismas basálticos es este mirador. De hecho, esta es la zona de los miradores. La verdad hay una vista preciosa. Y no sé si quieren observar para que tú puedas ver realmente la naturaleza, ver todo lo que se puede ver. Y aquí en esta área de los miradores. Aquí en los prismas basálticos en Huasca de Ocampo. Padrísimo. Muy bien, para todos aquellos amantes de las albercas. También algo que vas a encontrar aquí en los prismas basálticos son albercas. Hay albercas profundas, albercas muy pequeñas como para niños. Ahí al fondo podemos ver que es exclusivo para los niños. Y del otro lado, ahorita les vamos a mostrar lo que son las albercas para los adultos. Y al momento de pagar tu entrada, también es algo importante. También te incluye en la zona de las albercas. Así que si quieres echarte un chapuzón, aunque el viento es frío y seguramente el agua está fríísima. Bueno, pues hay gente que sí que viene a nadar. Porque a pesar de que el viento es frío, el sol está muy fuerte. Entonces la verdad es que a veces sí dan ganas de echarte un chapuzón ahí en las albercas. Y ahí empiezan el crol, el dorso, para los amantes de la natación. Así que bueno, es una de las opciones que tenemos también aquí en los prismas. Vamos a ver la temperatura de las albercas, a ver qué tal está. Entonces vamos a hacer la prueba. A ver si está caliente, está fría. A ver si te quisieras... ¡Uy! ¡Uy, no! ¡No, no, no! No, está fríísima. No, no, no. Alguien que seguramente no le importa la temperatura del agua, sí la puede... Se puede meter a nadar, pero no, definitivamente por eso no hay nadie en las albercas. Porque está muy fría. No, no, no. Yo no me meto, yo no me meto. Bueno amigos, y para los más pequeñitos. Eso no puede faltar. Un área para esos pequeños que quieren jugar, que quieren brincar, que quieren correr. Tenemos también, bueno, de entrada aquí unas canchas deportivas. Que tú puedes hacer uso también al momento de ingresar. Que son para jugar fútbol. Aquí está grande una cancha casi tamaño profesional. Pero al fondo, si alcanzan a ver, también está el área infantil, el área de juegos. Así que los pequeñitos, por supuesto que sí, sí tienen esa área especial para ellos, para que puedan jugar. Bueno amigos, aquí seguimos en lo que es los prismas basálticos. Y bueno, ya llegó la hora de comer. Ya estamos, este... Pues después de haber estado recorriendo todo este lugar tan hermoso que nos encantó. Pues encontramos aquí adentro restaurantes. Que la verdad, déjenme decirles algo que sí me sorprendió. Está súper económico. La verdad que se nos antojó algo un poquito engordante. Miren, pedimos una torta de milanesa. Dos tortas de milanesa y miren nada más. Nada más. Ay, miren esto. Bueno, aquí lo podemos ver. Su quesito, miren qué rico. Y lo que no puede faltar después de... Esto no es recomendable todo el tiempo, pero cuando tú hiciste mucha actividad, al menos, bueno, nosotros pues tomamos una coquita. Pero bueno, esto es parte de lo que puedes encontrar aquí. La carta, hay este... Carne asada, truchas, guaraches, quesadillas, gorditas, todo lo que te puedes encontrar a un precio súper, súper accesible. Así que vamos a comer y bueno, provechito. Y yo lo voy a provechito con una buena mordida a esta torta. Señor, gracias. Gracias, señor, por sus alimentos. Y bueno, amigos, eso es todo lo que tú puedes encontrar aquí en lo que es los prismas basálticos. Está muy bonito, la verdad que sí te lo recomiendo completamente. Es muy económico, como tú sabes, 100 pesos. Te incluye todo lo que hemos estado mostrándote. Y bueno, seguramente quedarte aquí a hospedar sería algo maravilloso y una buena experiencia. Así que nosotros nos despedimos. Este fue el video de los prismas basálticos. Espero que te haya gustado y espérate porque espero que veas los siguientes videos que van a ser de gran bendición. Porque también tenemos grandes sorpresas. Así que síguenos en nuestras redes sociales. Ered Barcoy, Instagram, Facebook, YouTube. En Facebook como Believe Producciones. Y bueno, aquí estamos contentos en los prismas basálticos. Nosotros nos despedimos y nos vamos porque esta aventura aún continúa. Bendiciones a todos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!